¿Dónde estará ese primo que me firme este papel? Para que el banco me dé unos kilos y yo me pueda perder No pienso comer muchos huevos fritos, me sientan mal para el colesterol Y yo me quiero ir a un chiringuito a tomar el sol Necesito una balista para irme de turista Necesito una balista para irme de turista No pienso a ti borrarme de puré, de patatas para poder ahorrar Y quedarme en las islas canarias para ver a real Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Necesito una balista para irme de turista Necesito una balista para irme de turista No necesito que me pagues un billete para irme de turista No necesito que me reserves una habitación en algún hotel Puedo parar, puedo quedar a dormir en la calle Pero necesito, sí, que me financiese el saco de dormir ¿Qué más te puedo pedir? Financiame el saco de dormir ¿Qué más te puedo pedir? Financiame el saco de dormir No necesito que me pagues un billete Necesito una balista para irme de turista Necesito una balista para irme de turista Necesito una balista Necesito una balista Necesito una balista Necesito una balista ¡Gracias! ¡Gracias!